Estamos en este momento con Nahum Escobar dentro de una unidad de transporte de Puerto Cortés. Última Nahum joven en el municipio de Choloma. Nahum Escobar nos tiene más detalles a esta hora. Buenas tardes, Nahum. Gracias compañeros del estudio principal. Buenas tardes, tenientes de Acción BTV. Nosotros siempre cara a cara con la noticia. Nos hemos trasladado a Colonia Vázquez, en el sector de Río Blanco, el municipio de Choloma, donde sigue la violencia dentro de la unidad de transporte público. En esta ocasión, varios sujetos interceptaron la unidad que ustedes están viendo en pantalla, la número 86 de la empresa El Caribe, quitándole la vida a una persona identificada con el nombre de Efraín Ariel Perla, quien era trabajador de la cementera que estaba ubicada en este sector. Hasta el momento, las autoridades policiales se mantenían haciendo la respectiva investigación sobre este asesinato y supuestamente esta persona vivía en Puente Alto, Cortés se dirigía hacia su trabajo. Pues el cuerpo quedó tendido dentro de la unidad, en el último asiento de esta unidad de transporte público. Sus familiares llegaron al lugar exigiendo justicia y pidiendo una amplia investigación, ya que según ellos no tenía problemas o enemistades con nadie. Nosotros en las próximas emisiones llegaremos a una amplia información sobre este nuevo crimen que ha sucedido dentro de la unidad de rapidito al transporte público en la zona norte del número 86 de la empresa El Caribe. Buenas tardes.